¿Algún matón a sueldo del empresario? Seguramente. Es un empresario muy poderoso. El periódico Buenas Noticias es muy valiente. ¿Podrían ir a recuperar la fotografía? Los reporteros de Buenas Noticias somos muy valientes. Pero no fanáticos. Tienes razón. Le voy a encargar un reportaje sobre sociales. No, no, todo, todo menos la pajarela. ¿La pajarera? Sí, o mejor zorras y pingüinos. ¿Y entonces? Máximo, yo quiero recuperar mi cama. ¡De acuerdo! Pasen, pasen. Los están esperando. Usted sabe lo que venimos a pedir, ¿sí? Aquí está. Ya se las mandó a revelar y todo. Pero yo quiero mi cámara. Un momento. ¿Este es dinero? Por supuesto, 50 mil pesos en este. Quiere contarte. ¿Y siete chicos? ¿Que lo cuente? No, prefiere que lo cuente yo, Máximo. ¿Qué andábamos tras la visita de un estacionador? Francamente, nunca pensamos que este fuera un periodista que presume de honrado. No entiendo. No entiendo. Sí trabaja para mí. El rabón que se mató la cámara. ¿Qué? Digo, el matón que se robó la cámara. No entiendo de qué me está hablando. ¿Quieres decirte una cosa? Sí, señorita, dígame. Sin faltar reumático. Papá, aquí afuera hay un chico que trae la fotografía y viene por el dinero. ¡El matón! ¡Mi cámara! Un momento. ¿Eso se trata de un cómplice de ustedes? ¿Ya? ¿No? ¿Por qué no los dejan pasar para que se convencen? ¿Por qué no? ¿Sí? Bien. Hazlo pasar. Por supuesto. Yo sé que espero para ir a esconderte. ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No le pasó nada! ¡No le pasó nada! ¡Está intacta! ¡Bájate! Jóvenes, quiero pedirles una disculpa por haber dudado. Nosotros también estamos muy apenados por haber dudado. Yo también estoy apenado. Aquí se va a ver claramente fuerte. No la piensan publicar. Ni que fueras galán de ti. No la piensan publicar. ¡No! No la piensan publicar. ¡Claro con tu